Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comida. Les quiero mostrar mi compra de Target, Walgreens y CVS. Hice 4 transacciones. Primero que todo, les quiero invitar que visiten cuponesparacomida.com y les voy a mostrar la primera compra. En Target fui a aprovechar el especial este que está aquí, que si gasta 40 dólares le quitan 10. Está este cupón aquí, si gasta 40 le quitan 10. Yo compré esta semana estas bolsas Hepstie, estas están a 8 dólares con 99 centavos. De estas compré 4. Y en 4 se hace un total a pagar de 35 dólares con 96 centavos. Y para completar mis 40 dólares compré un paquetito este de cascada. Este está a 4.99 y por todos estos productos me sale a pagar de mi bolsa de 40 dólares con 95 centavos. Y el primer cupón que yo le di a la cajera fue este. Para esta bolsa Hepstie utilicé un cupón de Target de 1.50 en la compra de uno. Utilicé 4 cupones de estos. Para este producto utilicé un cupón de Target de 75 centavos en la compra de uno. Y también utilicé un cupón manufacturero de 50 centavos en la compra de uno. Así es que al final me salió a pagar de mi bolsa en 4 paquetes de bolsa Hepstie. Y en este producto me salió a pagar de mi bolsa de 18 dólares con 95 centavos. Después de los cupones de Target y después de los cupones manufacturero. También compré estos encendederos. Estos están a 3.19 cada uno. De estos compré 4. Para esto está un cupón manufacturero de 1 dólar off en la compra de uno. Y también está un cupón de Target de 2 dólares off en la compra de dos. Así es que después del cupón manufacturero y después del cupón de Target nos sale a pagar de nuestra bolsa de 1 dólar y 19 centavos. También compré 2 latas de 1 dólar off en la compra de 1 dólar off en la compra de 2. También compré 2 latas de esta, la lechera. Estas están a 1.50 cada una. Para estas, a latas de lechera, utilicé un cupón de Target de 50 centavos en la compra de dos. Así es que después del cupón de Target yo pagué de mi bolsa 1 dólar y 25 centavos. Les voy a mostrar mi compra de Walgreens. En Walgreens compré estos ganchitos. Estos están a 2 dólares y le van a dar una Catalina de 2 dólares. Aquí me salí a pagar de mi bolsa 2.17. Este es mi recibo. 2.17. Utilizaba 2 dólares en punto. De mi bolsa nada más pagaba 17 centavos y me regresaban 2. De estos compré 5. Cada paquetito tuve que pagarlo separado para que me imprimiera la Catalina de 2 dólares. También compré estos cepillos. Estos están a 4 dólares con 99 centavos. El precio regular de estos cepillos es de 8 dólares con 99 centavos. Para estos cepillos utilicé un cupón manufacturero printable de 2 dólares off en la compra de uno. Al final nos sale a pagar de nuestra bolsa de 2 dólares y 99 centavos después del cupón manufacturero. También me compré estos muñequitos. Estos están a 7.99 cada uno. Y para este está un descuento. Compra uno y el otro es a mitad de precio. Así es que por uno pagué 7.99 y el segundo fue a mitad de precio. También compré estos mentos. Estos están a 4 por 1 dólar. Están a 4 por 2 dólares. Y hay un cupón en el librito del mes de Walgreens de 1 dólar off en la compra de 4. Así es que al final nos sale a pagar a 25 centavos por cada uno. Y también compré este regalito que le pienso hacer a mi sobrina. Este está a 9.99 cada uno. Y hay un cupón de 4 dólares off en la compra de estos juguetes. Y es este el cupón. Necesitan darle este cupón a la cajera para que les quite 4 dólares. Este es mi recibo. Aquí están los mentos. Ahí están los cepillos. Aquí me cobraron 2.998. Aquí están los avioncitos. Y aquí están todos mis cupones manufacturero. Ah, perdón. Aquí está también el otro muñeco que compré que es para hacer pulseras. De mi bolsa yo pagué después de las Catalina y después de los cupones manufacturero 4.29. Les voy a mostrar mi compra de CVS. En CVS compré el jabón Thai. Este está a 5.94. De estos compré 4. Compré esta promoción que está aquí. Si gasta 20 en estos productos que están aquí, cualquiera de estos productos que están aquí, le van a regresar un extra bot de 5. Para el jabón Thai utilicé un cupón manufacturero que salió en el P&G diciembre 1 de 2 dólares off en la compra de uno. Utilicé 4 cupones de esos. También compré este medicamento. Este está a 4.99. Para este producto hay un cupón printable de 1 dólar off en la compra de uno. También me compré este producto que está aquí, de Body B. Este está en mi tienda al 50% de descuento. Está a 3.98. De este compré uno. Y también me compré esta bebida Arizona. Esta está a 99 centavos. Y la cajita roja de CVS está dando un cupón de 50 centavos. También compré estos chocolates. Estos están a 2 por 6 dólares. Y en la compra de 2 nos van a regresar un ICB de 2 dólares. Para estos chocolates hay printable un cupón de CVS de 2.50 en la compra de 2. Y también hay un cupón manufacturero printable de 1 dólar y 10 centavos en la compra de 2. Así es que después de los cupones manufacturero y después del cupón de CVS y del extra box, esto nos sale al final a 20 centavos cada bolsita. Aquí habíamos comprado 4. Utilicé la tarjeta de mi hermana y utilicé mi tarjeta. Pero una de estas bolsas mis niños se la llevaron. Esta nada más, les quiero aclarar esto. También compré estos dulces que están a 99 centavos cada uno. Este es mi primer recibo. Ahí están los dulces. Aquí está el jabón Thai. Ahí está el medicamento. Aquí están mis cupones manufacturero. Y mis ICB de mi bolsa yo pagué. 3.86. Tuve un ahorro en esta compra de 58 dólares con 78 centavos para un 94% en descuento. En ahorro, perdón. Y aquí en la parte de aquí abajo, aquí dice que esta transacción del Thai la puedo volver a hacer una vez más. Aquí están las otras dos bolsas de dulces que pagamos separada. Ahí está la bebida Arizona. Ahí está el cupón manufacturero para los dulces. Un dólar con 10. El cupón printable de CVS de 2.50 en la compra de dos. Le di un ICB de los míos de 2 dólares. Aquí está el cupón de 50 centavos para la Arizona. De mi bolsa yo pagué 95 centavos y me regresaron dos. Y traje para atrás 2, 5 y 2 de 2 dólares. Y de Walgreens traje 2 Catalina de 2 dólares. También les quiero decir que el cereal Honey Nut Cheerio está a 2.22. Límites son 4. Para este hay un cupón printable de 50 centavos en la compra de uno. Así es que al final nos sale a pagarle nuestra bolsa de 1 dólar y 72 centavos por cada caja. También les quiero dejar saber que en Walgreens está esta oferta. Estas galletas están a 2 por 4 y en la compra de dos nos van a regresar 1 dólar en punto. Para estas galletas hay printable un cupón de 1 dólar off en la compra de dos. Que es este el cupón. Así es que al final nos sale a pagarle nuestra bolsa después de los puntos y después del cupón manufacturero de 1 dólar por cada caja. Y bueno, esta es toda mi compra. Espero les guste. Ahorita nada más estoy comprando los productos que yo nada más necesito aquí en mi casa. Ya tengo demasiadas cosas aquí. Y bueno, esto es todo. Gracias a todas. Yo soy Adela de Cupones para Comida. Bye. 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 Gracias.